A continuación vamos a hablar de Ronald Araujo y es que hay otro grande de Europa que quiere hacerse con sus servicios. Por otro lado hablaremos del enfado de Xavi Hernández con Marc-André Ter Stegen, del posible fichaje de Erling Haaland y del interés del Barcelona en Franquesie. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar del interés del Liverpool en Ronald Araujo. Desmarcándose con uno de los protagonistas del derby catalán RCD Español Fútbol Club Barcelona de este domingo, debido tanto a los gestos al cuadro blanquiazul como a los problemas físicos que le impidieron continuar sobre el césped en la segunda mitad, el central uruguayo Ronald Araujo vuelve a acaparar las miradas no solo en el fútbol español, sino en el plano europeo. A sus 22 años y con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2023, aún no termina de haber un acuerdo entre el potente central, y es indiscutible en el primer equipo de Xavi Hernández, y el club azulgrana con el fin de prorrogar su relación contractual. Entre tanto ya son varios los equipos que están apareciendo en escena con la intención de aprovechar la situación y adelantarse en la carrera por su fichaje. Araujo se ha convertido en uno de los principales objetivos de múltiples clubes de Europa, especialmente en la Premier League donde ha sido relacionado previamente con el Manchester United y ahora con el poderoso Liverpool de Jurgen Klopp que es ahora segundo en la clasificación liguera con 54 puntos, 9 por debajo del líder absoluto, el Manchester City. Desde hace tiempo atrás, tanto el United como el vigente campeón de la Champions League y ahora campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, han llamado a las oficinas del club azulgrana de manera incesante para preguntar por el joven defensa uruguayo. Diablos Rojos y Blues se presentan como opciones a tener en cuenta, dejando a un lado el Real Madrid que también acecha al futbolista. Actualmente según ha informado el diario ASS, el Liverpool de club también hará de las suyas para intentar hacerse con los servicios de Araujo de cara al próximo verano. Desde Anfield Road planean adelantarse a sus rivales y al propio FC Barcelona en la carrera por el fichaje del defensa charrúa, que sigue sin renovar su contrato en el Camp Nou. Así pues, los azulgrana deberán ponerse manos a la obra para atar a uno de sus jugadores más prometedores el futuro de su saga. Por tanto, dejamos el interés del Liverpool por Araujo y vamos a hablar de Xavi Hernández y es que le molestó cómo actuó Ter Stegen en uno de los goles del Español. El Barcelona conservó un punto en el derbi frente al Español 2-2 gracias al tanto de Luke de Jong en los últimos instantes. Tras el choque, Xavi Hernández lamentó que su equipo hubiese realizado tantas concesiones, algo que ha visto en los últimos partidos de los azulgranas. Aunque el técnico culé se refirió a los dos goles encajados en el RCDE Stadium, lo cierto es que pareció que sus críticas iban especialmente dirigidas al primer tanto, obra de Sergi Darder. El empate de los pericos llegó tras una mala decisión de Marc-André Ter Stegen. El arquero alemán se precipitó al sacar en largo en lugar de comenzar a jugar desde atrás. Tras el fallo, Raúl de Tomás atrapó el balón y conectó con Sergi Darder que batió al portero con un disparo que tocó ligeramente en Pedri. El enfado de Xavi por la acción de Ter Stegen fue más que evidente. Se le pudo ver desde la banda tratando de llamar la atención del guardameta para recriminarle que debió tener más paciencia. Especialmente porque el Barcelona solo mantenía una ventaja de un gol. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland y lo último que se ha dicho sobre su salida del Dortmund en Alemania. Mientras Erling Haaland trabaja para recuperarse de sus problemas musculares, en Alemania no cesan los rumores sobre el futuro del 9 del Borussia Dortmund. Está claro que el FC Barcelona y el Real Madrid son los destinos más probables para el noruego. Y este lunes el diario Bild se animó a colocar a los merengues con ventaja para fichar al delantero. Haaland al Real Madrid, pero ¿cuándo? tituló el periodista Marcel Reif asegurando que el killer ya ha pactado su llegada al Santiago Bernabéu. En ese contexto, el Madrid no contempla el fichaje de Haaland para el próximo verano. Los blancos tienen como prioridad cerrar la llegada de Kylian Mbappé, por lo cual sería imposible cerrar ambos fichajes en el próximo mercado. Los planes de Florentino Pérez pasan por llevar al jugador de 21 años al Santiago Bernabéu en 2023, una vez Karim Benzema culmine su contrato. El presidente quiere que Erling sea el 9 del nuevo proyecto deportivo, compartiendo protagonismo con Mbappé en una delantera similar a la que hace años conformaron Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y el mismo Benzema, la recordada BBC. Para el killer, la actitud del Dortmund en las últimas semanas no ha sido la correcta. La directiva quiere que el delantero definan ya su futuro, pero el entorno del jugador ha dejado claro que no hablarán más hasta el verano. Con contrato hasta junio de 2024 y una cláusula liberatoria de $75 millones, en el Borussia entienden que es el momento para firmar una extensión contractual que asegure a la institución un traspaso mucho más alto, acorde al valor del mercado actual del jugador estimado en $150 millones de euros por la web Transfermarkt. Por su parte, en Cataluña confían en que el agente del jugador, Mino Rayola, juegue un papel trascendental en la decisión del centro delantero. Joan Laporta prometió el fichaje del noruego y la directiva confía en obtener los recursos para gestionar su llegada. A pesar del fair play financiero, el traspaso de Erling rondaría los 350 kilos, incluyendo el traspaso, el salario del jugador y las primas que su agente y su padre tienen aseguradas, una cifra impagable en estos momentos para los culeres. Además de Barça y Madrid, en Manchester también quieren al crack del Dortmund. City y United están dispuestos a negociar con Rayola y el Borussia para llevar al jugador a la Premier League. En el City, Guardiola habría pedido la llegada de un delantero para la próxima temporada y el perfil del noruego es perfecto para las aspiraciones del club. En el United, por su parte, la decepcionante 2021-2022 del club supone cambios radicales en verano, comenzando por la llegada del argentino Mauricio Pochettino al banquillo de Old Trafford. Edison Cavane se marchará en junio y probablemente Cristiano Ronaldo también, por lo cual los Red Devils irán por un 9 en verano. La pelea por Haaland recién comienza. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Franquecie por el Barcelona. El Barcelona quiere a Franquecie a toda costa para la próxima temporada. Es un jugador que gusta a la dirección deportiva azulgrana, que tampoco hará ningún despilfarro por el futbolista del Milan. Quien ama al Milan lo demuestra con hechos. Saludos cordiales a los insatisfechos, indicaron los aficionados del Milan a través de una pancarta en el partido ante el Sampdoria de la última jornada de la Serie A. Paso 25 años, Kessie está llamado a ser uno de los principales agitadores del mercado de fichajes veraniego. El club italiano está haciendo todo lo posible por renovarle, pero el jugador no ha aceptado aún ninguna propuesta. Informa el periodista Fabricio Romano de que las negociaciones del Barcelona con el agente del Costa Marfileño comenzaron allá por el mes de diciembre. Ahora la pelota está en el tejado del rossonero. Hay otros clubes interesados en Kessie como el Inter, Liverpool, Tottenham o Real Madrid. De momento la opción del Barcelona es la más seductora, aunque todavía quedan varios meses y mucho que decidir. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!